Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Soy Daisy. Hoy te traigo un tutorial corto, pero sé que te va a servir de mucha utilidad. Te voy a mostrar a cómo hacer impresiones para sublimación desde la plataforma o programa en línea Canva. Canva es una magnífica plataforma gratis de diseño gráfico que puedes utilizar desde tu computadora o teléfono. También te permite crear una gran variedad de diseños de toda índole. Acá puedes crear tus propias tarjetas de presentación, brochures, volantes. Puedes hacer tus propias impresiones para sublimación, bolsas de papita. También podrías crear acá publicaciones para publicitarte en todas tus redes sociales. En sí, este programa en línea es perfecto para los creadores y emprendedores, ya sea de pequeña o gran empresa. Bueno, y vamos a comenzar. Pero antes me gustaría invitarte a que por favor me apoyes suscribiéndote a mi canal, a darle like al video y a apretar la campana de notificaciones. Ahora, lo primero que vamos a hacer es seleccionar el tamaño del diseño que vamos a imprimir. En este caso voy a imprimir uno tamaño carta. Apreto acá donde dice Custom Size o tamaño deseado. Y acá le vamos a cambiar a pulgadas y le vamos a poner el tamaño, 8,5 x 11. Y le apretamos acá crear diseño nuevo. Acá tenemos ya la página tamaño carta. Ahora lo que vamos a hacer es insertar la foto que queremos imprimir. Nos vamos acá a donde dice Upload, Subir. Acá tengo ya los diseños que yo voy a utilizar. Pero ahorita te muestro cómo los vas a insertar a esta galería. Apretas acá donde dice Upload. Seleccionas el diseño que quieres imprimir y lo abres. Ya te va a aparecer acá. Estas imágenes que yo estoy insertando aquí a esta galería de Canva ya tienen fondo transparente. Por eso es que se ve negro en la parte de atrás. Para hacer impresiones para sublimación te recomiendo que tenga un fondo transparente para que obtengas una sublimación muy limpia. Pero si tu imagen no tiene fondo transparente, lo primero que vamos a hacer es limpiar la imagen. Y ahorita te voy a mostrar. Voy a escoger una foto acá que tenga fondo para limpiarla y mostrarle. Voy a insertar esta. Apretamos acá donde dice Editar imagen. Y le apretamos acá donde dice Remover fondo. Como pueden ver, ya le removió el fondo. Y eso ustedes lo pueden hacer con cualquier imagen, ya sea foto o tal vez algún diseño. Voy a imprimir esta que está acá. Esta la quiero para una playera y la voy a imprimir lo más grande que se pueda en la página tamaño carta. Siempre dejando un margen, aunque sea delgadito, pero hay que dejar ese margen. Ahora, esto es si ustedes quieren imprimir una página tamaño carta. Pero si ustedes quieren imprimir un diseño con medidas específicas, simplemente seleccionan el diseño. Y acá, apretan acá donde está este círculo de la esquina y lo van moviendo hasta que obtengan el tamaño deseado. Ustedes pueden ver, ahí hay un rectángulo en color negro en donde les va diciendo las medidas. Y ahí ustedes lo van regulando de acuerdo a sus medidas que quieren imprimir. Este diseño es para una playera, pero digamos que ustedes quieren imprimir para una taza. Acá tengo este diseño. Estos diseños que estoy utilizando los he creado yo. Y si les gustaría utilizarlos, les invito a que me visiten en mi página web. Ahí los pueden descargar de una forma gratuita. Les voy a dejar el link abajo en la descripción de este video. Este diseño para taza tiene el centro del corazón transparente para poder insertar una foto. Les voy a mostrar. Insertan la foto, regulan el tamaño y la mandan hacia atrás. Y acá tienen un diseño de taza muy bonito. Ahora bien, para imprimir este diseño, lo seleccionan y acá le van regulando. Por ejemplo, lo voy a hacer que sea de 8 de largo. Y ahí está. Ya para taza, ustedes podrían imprimir varios diseños en la misma página tamaño carta. Lo seleccionan y le dan copiar. Y luego apretan en la página tamaño carta y le apretan pegar. Y así van acomodando. Creo que pueden caber hasta 3 acá. Acá tenemos 3 diseños para tazas. Esto si queremos imprimir en medidas específicas. Voy a borrarla. Y voy a volver a insertar este diseño. Lo voy a hacer grande como lo tenía al principio. Y listo. También ustedes podrían imprimir varias imágenes al mismo tiempo. Acá le pueden ir agregando más páginas y así sucesivamente. Ahí le van agregando a ustedes el diseño que desean imprimir a cada página. De esta forma podrían mandar a imprimir varias impresiones a la vez. Una 5 o una 10. Mientras ustedes pueden seguir trabajando en otro proyecto. Ahora que ya tengan el diseño listo para imprimirlo. Vamos a apretar acá donde dice download. Apretamos un tipo de archivo. Y acá le vamos a seleccionar PDF print. PDF imprimir. Le apretan. Y le apretan download. Ya se los está preparando para imprimir. Acá está. Simplemente lo apretan y ya les va a aparecer el diseño en el abridor de PDF de su computadora. También lo pueden hacer desde su teléfono. Ahora le apretan acá imprimir. Le apretan acá donde dice more settings o más ajustes. Apretan acá donde está el sistema de diálogo. Vamos a seleccionar la impresora que vamos a utilizar. Luego acá en preferencias. Vamos a seleccionar tamaño carta. En tipo de papel es muy importante seleccionar premium presentation paper mat. Papel de presentación premium en mate. En calidad tenemos que seleccionar alta. High. Y acá le vamos a apretar visualizar impresión. Acá el primero print preview. Luego nos vamos a ir a más opciones. Y acá le vamos a seleccionar modo espejo. Luego apretan ok. Y le dan imprimir. Imprimir. Antes de imprimir les va a dar una visualización de cómo se va a ver al imprimir. Tenemos que ver que el diseño esté adentro de la página tamaño carta. Que no se salga ni un pedacito del diseño. Y lo otro muy importante que debemos checar es que esté en modo espejo. Sobre todo cuando estamos imprimiendo texto. Ya que esté todo bien le apretamos imprimir. Espero hayan disfrutado de este tutorial. Y sobre todo que haya sido de mucha ayuda para ti. Estén pendientes que en el próximo tutorial les voy a mostrar a cómo hacer mockups acá en el programa de Canva. De esta forma pueden promocionar ustedes sus diseños. Digamos que ustedes están promocionando ventas de playeras con este diseño. No tienen que tener ustedes el producto físico para promocionarlo. Simplemente se vienen acá al programa de Canvas. Y yo les voy a mostrar a cómo hacer estos bonitos mockups. Que ustedes los pueden poner en Instagram, en Facebook, Pinterest o en Etsy si ustedes tienen una tienda Etsy. Estén pendientes. Y por favor no olviden apoyarme suscribiéndose a mi canal. Dándole like al video y apretando la campana de notificaciones. También les agradecería mucho que compartieran mi video. Gracias por tu visita y nos vemos en mi próximo tutorial.